Y con esos sacrificios, el siguiente punto es que te van a cerrar la fuerza de la gente. Si tú te quieres decir que te vas a hacer con tu cosa, te vas a hacer con tu... Bueno, no, vale. Van a ganar tu currículum y lo van a tirar a la basura. Eso va a pasar por lo menos 10, 15 veces y a los tres que estamos aquí nos pasó. Claudio, que llegó a la licenciatura, ¿cuántas veces te cerraron la fuerza? Me mandaron a la fregada durante 30 años, yo llegué a la licenciatura federal y estuve buscando chamba, viendo cantings y cantings y se acostumbró. Al principio se funciona.